Gracias por su atención. En primer lugar, quiero decir que es un honor estar en Hungría junto a Katalin Novak y haber podido hoy compartir un encuentro como invitado del gobierno de Hungría y de Fidesz con el primer ministro Víctor Orban. Estamos hoy en Hungría por la admiración que sentimos por el gobierno húngaro y por el Fidesz, precisamente porque entendemos que es un momento de estrechar lazos ante el debate sobre el futuro de Europa con aquellos partidos que defienden la soberanía de las naciones frente a la federalización de la Unión Europea y con aquellos partidos que defienden la defensa de nuestras fronteras frente a los que promueven la inmigración masiva. Las fronteras son las paredes de nuestra patria y han de ser defendidas porque protegen la identidad, la libertad, la prosperidad y la herencia que queremos dar a nuestros hijos. Hungría ha sido un ejemplo frente a las imposiciones ideológicas progresistas de Bruselas. Ha sido un ejemplo de resistencia, de afirmación de su propia soberanía y nosotros queremos seguir en España el ejemplo de Hungría. Y Hungría ha sido también un ejemplo en la defensa de las fronteras. El modo valiente con el que actuó Hungría ante la crítica internacional, ante la crítica de los medios de comunicación, ante la crítica de las oligarquías de Bruselas en el año 2015, fue determinante para parar la avalancha de refugiados y de inmigración masiva en el año 2015. En España lo vemos como un ejemplo. España tiene fronteras naturales como el mar Mediterráneo y fronteras físicas con vallas más altas en Ceuta y Melilla y sin embargo no ha habido una voluntad política para detener la inmigración ilegal. Acabamos de recibir la semana pasada una invasión migratoria de 10.000 personas en un solo día en una ciudad de únicamente 80.000 habitantes que ha generado el caos más absoluto con el cierre de comercios, con personas que no salían de sus casas y que no querían enviar a sus hijos a los colegios porque miles de personas deambulaban por las calles. Y todo ello tiene que ver con una política de fronteras laxa, que es la política de fronteras de Bruselas, que es la política de fronteras que ha aceptado el gobierno español y que ha producido el efecto llamada durante todo este tiempo. Y por eso en definitiva estamos hoy en Hungría para aprender cómo se defienden las fronteras, con vallas más pequeñas pero con una firme voluntad política de proteger los intereses nacionales, de defender la soberanía y de perseguir a las mafias del tráfico de personas.